Pues estamos aquí en Guadalajara, ¿no? Guadalajara, la revisa. Guadalajara, con... José Antonio. José Antonio. Entonces, José, una pregunta. ¿Qué piensas tú de los ingleses, en general? En general, bueno, vamos a verlo. Para mí, en general, yo he viajado a Inglaterra, ¿no? Entonces, son personas muy amables, muy educadas. Es distinto a España, no tiene nada que ver. Es decir, en España te pegas en un cedo al paso y en Inglaterra los ingleses te pegan por cederte el paso. Es muy distinto a España. En lo que es el sistema de educación y todas esas cosas, está mejor que España. Luego, ¿qué me gusta? Pues, no sé, es decir, la comida no me gusta de los ingleses. Sí. ¿Por qué no? No me gusta la comida porque la veo una comida muy simple. Es decir, muy... No sé, muy simple. No se utiliza como la comida de España, ¿no? Que se utilizan muchos productos para hacer una sola cosa. Allí utilizan una cosa y se comen las sustancias de ese producto. Aquí mezclamos todas las sustancias de los productos. Sí. Y allí en Inglaterra no se hace así. Sí. ¿Hay una comida inglesa que te guste? Lo que más me gusta de Inglaterra, lo que más me ha gustado de allí, la comida de allí, ha sido los frites que te he comentado. Que preparaba unas hamburguesas gigantes y me gustaba porque la cebolla la fríen aparte, ¿sabes? Y te puedes echar toda la cantidad que quieras. La cebolla frita es una cosa que me encanta. Entonces, pues... Muy bien. Una comida riquísima. Es decir, riquísima la hamburguesa a quien no le gusta. Cualquier parte del mundo que vayas... Sí. Está riquísima, ¿no? Sí, sí, claro. Pero yo veo a los ingleses en el aspecto... Lo que más me gusta es su educación. Es decir, el tiempo que he ido por allí, yo no sé idiomas, no sé hablar nada inglés. Y yo con mis gestos, es decir, me he entendido. Sí. No solo gestos, es decir, yo soy camionera de transportista, he llegado... O sea, marché a descargar a un sitio y no tenía ni idea de dónde descargar. Y llevarme con su coche hasta la puerta del cliente para descargar. Sí. Es decir, sobre todo la amabilidad me ha encantado. Sí. Llegas a un sitio, te ofrecen siempre café, son súper amables. Sí. El clima no me gusta. No, ¿por qué no? Es que el clima... ¿Qué es que? El clima es un clima que siempre está lloviendo. Siempre mal tiempo. Luego anochece muy pronto. No veo gente por la calle también, ¿no? Que es algo que dice, joder, parecen pueblos fantasmas, ¿no? Sí. Pasas, ves coches, pero no ves a nadie andando por la calle. ¿Sabes? Es decir, en cambio en España, tú vas... Yo soy de la zona de Castilla-La Mancha, de un pueblecito pequeño, y tú vas, la gente se sienta al fresco en la puerta de la calle. Y está toda la calle llena de gente sentada en sus sillones, se hacen grupos, la gente charla, habla, ¿sabes? Y eso es lo que he hecho. En Inglaterra, con tal que se acaba el horario de atascos, la veo algo triste. Sí, sí. ¿Me comprendes lo que vas a decir? Sí, sí, claro. ¿Y qué piensas de vuestro sentido del humor? ¿Lo tenemos? Sí, sí, a vuestra manera, pero tenéis un gran sentido del humor. Es decir, los ingleses son personas que no sé, se ríen de todo. Yo te cuento, te hablo de mi experiencia, ¿no? Sí. Es decir, se ríen de todo, es decir, se ríen de mí. Sí. Y yo me río con ellos, no sé. Ellos se ríen conmigo y yo con ellos. Son personas... es decir, no tiene nada que ver. Yo ahora estoy viajando a otros países, y a mí Inglaterra, siempre lo he dicho y siempre lo he dicho. Y yo te diré, me encanta. Me encanta la gente de Inglaterra. Sí. Su educación, por la manera de tratarte y de ayudarte cuando no sabes algo. Sí. Que eso, cuando estás en un país donde tú eres español y vas allí, que no sabes idioma, no sabes nada, es que alguien te... que llegues y digas, mire, yo voy a descargar aquí, o voy a hacer esto. Y intenten... Porque pones a tu altura en explicarte como pueden, como eso, es decir, yo eso la verdad es que siempre lo he dicho, es decir, yo ahora estoy viajando a otros países y no me sucede lo mismo. Sí. Estoy viajando a Alemania, sos gente, cerrá, 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 ¿sabes? Sí. No hay educación, no sé cómo explicarlo, es decir, tú vas, yo he ido a descargar a Inglaterra un sitio, ¿me entiendes? Y he llegado, lo primero que me han dicho, café, aunque está muy malo, ¿sabes? Porque está muy malo, pero me lo han ofrecido, ¿me comprendes? Sí, sí. Tú vas a... yo llegué a Inglaterra y he dicho, estoy orinando, ¿no? Toile, en francés, que es servicios, ¿no? Y se ya tan llevado al servicio, tan acompañado, mira, aquí tienes tu servicio. Y yo ahora mismo en Alemania, dices un servicio y se hacen los sordos, ¿me comprendes? Sí. Entonces, ya te digo que es mucha diferencia, pero yo en Inglaterra me ha encantado siempre. Sí. Me ha gustado mucho, la gente, la villa. Yo tenía ya amigos. ¿Y cómo nos ves en cuanto al alcohol y lo que bebemos? Bebéis muchísimo. Se puede decir que más que en España. Mucho más que en España. Sí. Sí, porque yo he estado allí y me he quedado un fin de semana y me he ido con él de allí de la fábrica donde descargaba con él, porque es lo que te digo, es la... y no hemos ido de marcha y la birra, la cerveza, se la bebía a saco. Sí. A veces era de cola, saco. Aparte yo le llevaba de aquí bebida, porque allí vale carísimo. Sí. Yo solía llevar mucho, porque aquí en España comprabas el vino. Que yo me acuerdo que me costaba a mí en aquellos entonces, cuando yo hacía Inglaterra, el litro de vino, que valía 100, 120 pesetas, ¿sabes? Y me llevaba a lo mejor dos cajas de vino, porque a nosotros, los camioneros, nos dejan para nuestro consumo. Sí. Un par de cajas de vino o dos cartones de tabaco, porque allí también el tabaco es carísimo. Sí. ¿Sabes? Porque allí la vida es carísima. Sí. Ahí tienes que tener unos sueldos de escándalo para poder vivir. Aquí en España es distinto. Sí. Entonces, para ti, ¿cuál es la mejor cosa de España, en tu opinión? Lo mejor de España, bueno, lo mejor de España es el sol. ¿El sol? Eso no hay. Luego, lo mejor de España, en España hay bueno y malo, como en todos los sitios. Pero, bueno, en España esto, esto no hay dinero para pagarlo. Estar aquí sentado como estamos sentados, ¿sabes? Aquí en la calle, ahora pasa cualquiera, y dice hasta luego, adiós, hola, ¿qué tal? ¿Me entiendes? En Inglaterra, si tú preguntas, son súper amables. Pero si no preguntas, no dicen nada. Ellos hacen su vida. Trabajo, atasco, casa. Casa, atasco, trabajo. Y no hay... Es que dicen que los ingleses somos un poco fríos, ¿no? No, vamos a ver, frío no, yo no diría la palabra fríos. La palabra no es frío. Yo pienso que es como la educación que te dan desde pequeñitos. Cuando nosotros la educación nuestra ha sido estar en la calle jugando, a vosotros la han tenido siempre en casa. Entonces, son otras costumbres, diferentes. No tiene nada que ver a España. Pero nada, en ninguno de los aspectos. Es decir, ahí a vosotros, yo pienso, bueno, tú te has criado allí, y tu madre que está aquí con nosotros, pues, tú no salías de casa por las tardes. Estabas en tu habitación o en el comedor con tu madre. Y nosotros estábamos con una pelota andando en la misma calle. Pero todo el mundo. Entonces, yo pienso que es distinto. Pero para mí fríos no son los ingleses. No. ¿Y qué opinas de los hooligans ingleses? Bueno, vamos a ver. Yo estoy siempre en contra de la violencia. ¿Sabes? Yo todo lo que venga con violencia no estoy de acuerdo. ¿Sabes? Respeto a todo el mundo, como respeto a las religiones. Yo lo respeto todo. Pero yo contra la violencia estoy siempre. Nunca estoy a favor de la violencia. Siempre en contra. Sí. ¿Me entiendes? Pero yo pienso que los hooligans en sí no representan a una parte de Inglaterra. Representan a la minoría, como aquí en España los ultra derecha o los ultra tal, ¿no? Es decir, siempre son minorías. Tampoco hay que juzgar a todo un país o a toda una nación por culpa de cuatro personas. Claro. Claro. Pues muy comprensivo. Muchas gracias. ¿En qué trabajas? Camionero. Camionero. Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, José. Un placer.